Sí, digo, dentro de los procedimientos que se hacen rutinariamente las inspecciones a carnicería, a pesar de que INAG siempre está continuamente mandándonos y haciendo pedidos de informe y que hagamos inspecciones, bueno, se detectó una carnicería con mercadería en mal estado, se procedió a la clausura inmediata del local, en virtud de que no era solamente el mal estado de la carne y de pollo, sino que también era un tema de higiene del local, y se procedió a la destrucción de toda esa mercadería, unos 600 kilos, 650 kilos de carne. No vamos a identificar el lugar, pero ¿en qué zona de Maldonado se ha ido? En la zona de Maldonado Nuevo, digo, ahora estamos en el proceso, bueno, le solicitamos a los propietarios hacer todo un tema de desinfección, de limpieza, para poder volver a habilitar el local. ¿Lo van a inspeccionar de nuevo al local antes de ser habilitado? Sí, antes de volver a la reapertura se hace una inspección por parte del cuerpo inspectivo, para que hayan cumplido con todas las cosas que se solicitaron. ¿Hay algún tipo de sanción en estos casos? Sí, hay veces que esto termina en algún tipo de multa, hay veces que no, por el tipo que ya la mercadería es bastante dolo para el propietario, bueno, eso se analiza después de terminado todo el procedimiento. ¿Era un comercio del rubro carnicería específicamente? ¿No era una carnicería dentro de otro establecimiento comercial? No, era una carnicería específicamente, incluso lo que no contaba con la habilitación de INAC para vender productos que no fueran cárnicos también, digo, pero era específicamente una carnicería.